Una serie de obras que han sido concluidas a lo largo de la avenida Emilio Barragán y que prometen mejorar tanto el suministro como el desfogue de aguas potables y residuales respectivamente, han dejado un recuerdo poco agradable para los vecinos de la zona y quienes transitan por ahí. Empezamos por la que colinda con la avenida Alemán, en donde por ocho meses trabajaron para mejorar los drenes pluviales y evitar inundaciones futuras en el centro histórico. La calle ya fue abierta a la circulación, pero no se retiró el escombro, la tierra y los muros de contención en mal estado que brindan una pésima imagen. Más adelante, sobre la misma avenida Emilio Barragán, en los dos carriles hay baches, hoyos, algunos con señalamiento que no han sido reparados. Si sigues sobre la misma calle, la cuchilla que forman las calles Vicente Guerrero y Potrero del Llano con Emilio Barragán, se ha formado una loma de escombro con tierra y basura que prevalece ahí después de haber culminado la obra. Lo mismo pasa en la esquina con calle Constitución, donde también hay un montón de tierra que tapa casi toda la calle, aun y cuando la obra fue concluida desde hace dos meses según personas que habitan en la zona. Así que, el llamado es para las autoridades correspondientes para que una vez que concluyan las obras, limpien los escombros y tierra para evitar seguir brindando esta mala imagen del puerto. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las Noticias TVP, Omar Lizárraga.